Aunque seas un gil y quieras laburar, no podés. Porque en Argentina hay poco laburo. ¡En Argentina hay poco laburo! Y ahora ya no vienen de Europa, se piantan para allá. Todo al revés. ¿Qué pasó? ¿Hubo una catástrofe? Algo así. No habrá sido todo culpa de... Hipólito y Ligoya, ¿no? Bueno, Canaveri, ahora en serio. Esta noche quédese tranquilo. Nada de tocar culo porque va a haber mucho culo. ¿En serio? Sí. Y esto se queda acá. Eh, no hay caso. Sos un marlo. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Y pibe? ¿Te pago la entrada? Bueno, dale. Gracias. ¿Crees que te sople un par de piropos? Bueno, nos vemos después. Bueno, dale. Dale. Me cansé. ¿Alguna vez...? Eh, ¿qué hace Canaveri? ¿Este pibe te dijo lo que le pasa con vos? ¿Qué le pasa con vos? ¿Qué le pasa? Todo. ¿Cómo todo? ¿Cómo? Cada vez que te ve el corazón se le frena. Que muere por acariciarte, pero te acaricia con la mirada. ¿Y por qué hablas así, como Gardel? ¿Gardel? ¿Carlos Gardel? Era un gordito que cantaba folclore, se hizo conocido. ¿Sos actor ahora? No. Todo lo que te digo es verdad. Bueno. Eso no estuvo tan mal. Hola. Buenas y santas. ¿Qué pasa? Ahora venimos. No, no, no. Canaveri, pare. ¡Pare! ¡Mira el quilombo en que me está metiendo! Tranquilo, ya vas a poder salir solito. ¿A dónde? A vos no. Es este pibe que te tiene que decir algo. ¿Qué pibe? Yo, Claudio. Yo te tengo que decir algo. ¿Cómo estás volviendo loco? Es tu hermana. ¿Mi hermana? Me gusta tu hermana. ¿Te gusta? Sí, creo que la quiero y todo. ¿Vos viste los tipos que le gustan a mi hermana? Tienen todos un metro noventa o más. Sí, ya sé. ¿No te va a dar buena nunca? Yo pensaba lo mismo, pero creo que me da. ¿Te da? Creo. Creo que ya hubo... No, 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 no. No pasa nada. A ver si entiendo. ¿Vos me lo pensabas decir a mí antes de hacer algo con ella? Sí. Qué tipo de boludo que sos. Hacé lo que quieras con mi hermana, Tomás. ¿Sabés? Ceci. Muy serio. ¿Puedes venir un segundo? Que hay un video con la plata. Ya estamos como 100 pesos. Bueno. Te veo adentro. Seguro. Sabía que te iba a encontrar acá, pelotudo. Dale, tómatela. Te voy a dar un consejito. ¿Qué pasa? ¿No sacás el cuchillito ahora? ¿Eh? Canaveri. Canaveri, ¿dónde está? ¿No te iba a hablar solo, pelotudo? Tómatela. ¿Eh? Tómatela, tómatela, tómatela. Canaveri. ¿Canaveri? ¿Dónde está? Canaveri justo ahora se fue. Vamos, Canaveri. Vuelva. Vuelva. ¿Y? ¿El calabari no está? ¿Qué te pasa? ¿Querés más todavía? ¿Qué pasa? Chicos, van a tener que esperar un cachito. No, ¿qué me está diciendo? Mi hermano ha organizado y yo tengo que entrar, ¿qué? Yo no trabajo acá, flaco. ¿Y entonces? Digo que van a tener que esperar un cachito porque mi amigo ya se levantó. No. 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 No.